Les voy a mostrar el caso clínico de una paciente cuya historia comenzó 11 años atrás. A esta paciente en algún momento le dijeron lo que está quieto se deja quieto. A esta paciente también la intervinieron con procedimientos que no fueron los recomendados. No esperen llegar a este punto. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su doctor Ríos. Hoy tenemos la visita de nuestra querida Elizabeth Loaiza a la clínica que vino para la revisión de su cirugía. Estamos hablando ya de retirar suturas, etc. Y adelantando una campaña que estamos armando para la prevención y la promoción de la salud de las pacientes que han sido víctimas de biopolímeros. Ustedes han escuchado obviamente en redes sociales todo acerca de la ley, los políticos, Bogotá y todo eso que ella nos está impulsando con mucha fuerza. Aprovechamos que está en la clínica para que ella entrevistara a varias pacientes, algunas ya operadas, otras aún no. Algunos casos clínicos interesantes y llamativos por la severidad de su cuadro y por las historias desgarradoras que hay detrás de cada víctima de biopolímeros. Hoy estamos con un caso impresionante que ella sin ser doctora, pero por su personalidad tan fuerte, ella soporta estar en contacto con este tipo de casos. Son casos de la vida real que conmueven a las personas, al público y a los demás pacientes y que esperamos también llegue a sus corazones para que nos ayuden en esta campaña y poder llegar hasta el último rincón de Colombia y de Latinoamérica para que no haya ni una víctima más. Elizabeth, cuéntanos cómo ha sido tu día en la clínica. Mi vida en la clínica ha sido fantástico, llegó 19 días de operada, muy feliz de no tener ese veneno en el cuerpo, pero cada vez que vengo son historias desgarradoras de muchas mujeres y de hombres que han sido víctimas de este flagelo y eso es lo que queremos mostrarle al mundo entero porque a lo final no somos culpables. Muchas personas hemos sido víctimas de personas inescrupulosas que siguen aplicando estos biopolímeros en el cuerpo y vemos diferentes casos, unos que se les muere la piel, otros que la piel empieza a comerse y a comerse todos los músculos, vemos que migran al pulmón, vemos que ponen en la cara, mejor dicho, es algo desastroso y eso es lo que estamos haciendo con el doctor, mostrando todo lo que puede pasar a las personas que tienen biopolímeros. Como hemos dicho, es una bomba de tiempo, ese cuento de que lo que está quieto se deja quieto, no es verdad eso, no está quieto y no hay que dejarlo quieto, hay que retirarlo lo antes posible. Y si no ha hecho daño, pues aún mejor porque se puede retirar sin ver intervenida la salud de la paciente. Bueno, entonces queremos mostrarles hoy un caso que es bastante dramático. Las imágenes son muy fuertes. Algunas plataformas podrían censurarnos por mostrar este tipo de contenido. Entonces veremos en qué lugar vamos a mostrarlo para que quien tenga la capacidad de ver estas imágenes lo haga. Les voy a mostrar el caso clínico de una paciente cuya historia comenzó 11 años atrás, cuando le inyectaron biopolímeros en sus glúteos y en sus miembros inferiores. Hace tres años, ella consultó un hospital por una complicación y fue sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas en las que le fueron resecando partes, partes y partes de sus tejidos blandos. Ahora podemos ver que tiene un compromiso de 360 grados desde el tercio medio hasta el tercio inferior de la pierna, incluyendo los tobillos, que son áreas supremamente complicadas de manejar. Encontramos que hay edema distal en los pies, hay mucho dolor en la paciente. No tenemos una característica infecciosa aguda como que estuviera con pus y estas cosas, pero ciertamente debe haber colonización bacteriana en esta región. La manera como hacen las curaciones, la presentación de su curativo, de la cobertura, pues nos habla de que eso tiene que tener un compromiso. Esta paciente deberá ser vista por diferentes especialistas para ver de qué manera multidisciplinaria vamos a abordar este caso. Son muchísimos los casos severos que se ven día tras día con pacientes que no tienen recurso o que cuando tienen el recurso tampoco reciben la atención. Esta paciente ha sido rechazada en clínicas privadas y en clínicas del gobierno también. Entonces por eso la importancia de todo este proyecto de ley que adelantamos con el doctor Carlos Ríos para que todo este tipo de pacientes puedan ser vistas y esto lo incluyan en el POS, en el Plano Unicatorio de Salud Colombiano. Esta es una invitación para todas las víctimas, mujeres y hombres que han sido víctimas de este flagelo de los biopolímeros para que alcemos la voz. Todos tenemos que unirnos para que el Congreso de la República nos escuche y en algún momento pueda existir esta ley para ayudar a millones de personas que en este momento están sufriendo por esto. A esta paciente en algún momento le dijeron lo que está quieto se deja quieto. A esta paciente también la intervinieron con procedimientos que no fueron los recomendados. Entonces no esperen llegar a este punto. ¡Gracias!